Si usted me lava la moto, yo le doy un premio. ¿Sí? Yo me asustó. Sí, rico. Lo grabó, lo grabó. ¡Ya está! Yo aquí la veo sucia. Tiene como algo blanco, no sé. Ya. Ah, venga, venga, me ayuda a comer. ¿De quién es esta? Miguel. Sí. Y la regalaron a Santa. Esta es para usted. En serio.